Establece incrementar, bueno ya saben de manera maquillada, incrementar el impuesto del agua potable hasta un 30%, es decir, ni siquiera podemos aseverar que sea solo el 30%, sino que propone que sea el propio organismo operador municipal, o sea, el propio ayuntamiento el que establezca a partir de la fecha de la aprobación las tarifas en el agua potable, en el Tratadillado de Sanamiento, y no solo eso, que también proponen esta comisión de asuntos fiscales y administrativos que encabeza la diputada Milena, que me sorprende, que siempre dicen que están a favor del pueblo, ¿cómo no llevaron esta propuesta a consulta al pueblo? ¿Ustedes creen que el pueblo estaría de acuerdo en que se incremente el agua potable? ¿Ustedes creen que si hace una consulta hoy el pueblo estaría de acuerdo en que se incremente los servicios funerarios? Cuando de verdad miles de ciudadanos, y yo soy testigo de eso, por lo menos aterría más de 100 ciudadanos que no tenían cómo pagar o cómo dar sepultura dignamente a sus familiares, a mí me tocó como regidora atender ese tema, no es posible que hoy quienes dicen representar la voz del pueblo como la diputada Milena de Morena, como el diputado Esteban de Morena, y el propio presidente de la mesa directiva, Ramiro Ruiz, también que se dice ser de Morena, digo, los que están con el pueblo hoy vengan a proponer ante el Pleno del Congreso del Estado incrementar el servicio en el agua potable, y no solo eso, sino también los servicios funerarios. Ah, pero además, hay otro tema, la ley de derechos que pretenden aprobar, que propone el gobierno del Estado, me sorprende cuando a mí me han acusado que soy parte de la mafia, acaba de salir un documento hoy que soy parte de la mafia del poder, y ponen una foto del gobernador conmigo, pero me extraña que la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos, nuevamente, Milena, Esteban y Ramiro, estén proponiendo el día de hoy, en la segunda lectura, que se apruebe un documento donde aumenta el 10% en las placas de los vehículos, o sea, cómo es posible, y no solo, bueno, entre otros rubros que hoy proponen aumentar, que va a ser una parte de mi pronunciamiento hoy en el Congreso del Estado, cómo es posible que estemos hoy viviendo esto, que quienes se dicen representar al pueblo, pues están acá maquillando para que hoy se aumente el costo de las placas, y que además se aumente el costo en el agua potable, que es el vital líquido para nosotros, y que sabemos que hay miles de hogares que no tienen 130 para pagar la tarifa, que hoy es cómo se pretende que se aumente hasta un 30%, y eso porque así lo establece la propia ley, que solo será el 30%, pero le dan al organismo operador municipal la facultad de poder incrementar la tarifa a lo que ellos digan, poder sectorizar la paz como hoy existe en los cabos, que se están por sectores y que a unos les cobran más que otros, pero sabes qué, yo creo que no estamos ni los empresarios, ni los ciudadanos de a pie como para pagar más impuestos, más agua potable y que incrementen los servicios funerarios, como si fueran tan buenas hoy las capillas que ofrecen los propios panteones del municipio de La Paz.